¡Vamos a que se mueva! No puede mi suerte ser peor ¿O pudo faltarle un puñado de los dos? Esta historia de mi ser Está en el jate y no lo queremos ver ¡Vení, vení, vení por acá! ¡Venga, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! Se rieguen, no voy a caer No sé muy bien Va a ser difícil atraparme Va a ser difícil porque estoy mejor que antes No sé lo difícil y ya el dolor lo provocaste Voy esquivándote la red Voy esquivándote la red Te mostras un talento superior Y si te digo que cansaste como sufre yo Y todo suena bien Cuando tus armas son promesas para ver Y si convences Va a ser difícil atramarme Va a ser difícil porque estoy mejor que antes Va a ser difícil y ya el dolor lo provocaste Andá, bate Andá, radio Eso Pasa, 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 pasa Pasa, pasa Pasa, guarda, ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Va a ser difícil atramarme Va a ser difícil porque estoy mejor que antes Va a ser difícil y ya el dolor lo provocaste Voy esquivándote la red Voy esquivándote la red Voy esquivándote la red Difícil atramarme Va a ser difícil porque estoy mejor que antes Voy esquivándote la red Va a ser difícil si al volverte equivocaste Ahora, titi, titi, rápido Voy esquivándote la red Dale, titi, pasada, arriba, goteo Voy esquivándote la red 시�are Covins 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Otro más! ¡Dale, dale! ¡Otro más! ¡Vamos chicos, con todas! ¡Dale, otro más! ¡Dale, Ramiro! Y poniéndole el compás, voy a entrar en su mundo prohibido, vulnerable, voy a robarme tu adicto corazón, y no sé bien donde pueda ser, pero ya no aguanto más, la voy a ir a buscar. Amosivas expresiones, demasiada seducción, como lo hagas en mí, corta posible acción. Y si pudiera confesarte, hay lo difícil que me va a despertar. Quiere sentirme perdido. Arriba, 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 Ramiro, Ramiro, rápido, Ramiro, rápido, Ramiro, dale. ¡Bien, Mateo! 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 ¡Bien, Mateo!